o caso abril, nada más bueno, dale, ahí está bien, debería estar todo perfecto, se debería estar escuchando bien el mic, voy a dejar ahí perfecto y listo, mando Q vamos a estar jugando arenas el nuevo modo 2v2v2v2v2v2v2 en realidad son 8 jugadores y solamente se enfrentan de a4, o sea, de a duos rondas de a2 contra 2 no se puede jugar solo ni de a tríos, ni nada, solo los equipos son solo de a2 equipos fijos, claramente en LOL a ver qué pasa y... no estoy seguro, no me dejó ni mostrar lo que quería vamos a fase de Vans Heimer es una de las cosas más asquerosas que vi pero hay de todo un poco Tariq Kyler y la Oil o sea, Yasuo bueno, puede ser Caitlyn yo la estuve probando la verdad que es de los AS que más estoy jugando y no me sentí... mundo, mundo sí es una asco no me sentí muy cómoda con Caitlyn ¿qué pasa, pich? ¿qué pasa? bueno eh... Morgana me gustaría jugar con B tal vez estuve jugando Shen y está bueno pero si el dúo está con un hombre me dijeron que probé Lucian no es de mis mejores PJs pero... la Ari también es un tremendo bicho para hacer DPS vamos a ir Syndra iría Zyra pero... no sé si tengo ganas de jugar Zyra ya demasiado Zyra en la grieta lo que sí tendríamos que ver una cosita eco acá va todo ok sí una de las cosas que deberíamos ver es... si me da maestría o no porque si me da maestría me dan más ganas de jugar aún por lo menos para sacar maestría cuatro de los PJs con los que no las tengo que no tengo ni idea de cómo funcionan no es que no tengan ni idea de cómo funcionan sino que por ahí no les he jugado nada como... Dautilus o... Alistad debo tener maestría pero... Tari tengo poquita podría jugarlo eh... PJs de la grieta ¿no? Asobi eh... que puedan funcionar en lo que yo suelo jugar Superjungla ahora como muchas veces eh... Mid-Zot me da un poco igual yo suelo jugar siempre lo mismo tengo los que me gustan y juego lo que me gusta y fue por ahora por lo menos tenía muchas ganas de jugar Ryze lo estuve probando acá pero la ulti es un problema acá bueno está jugando Ryze Kindred tiene dos ultis rarísimas lo cual es baitearlas y listo Kindred tiene muchísimo rango y el salto hacia adelante es una cagada y Ryze lo que me gusta del Ryze es que tiene el CC de target hace click y te deja quieto y voy a arrancar con podría arrancar con Orbe o con Botas voy a ir Botas creo y a partir de ahí voy a ir chequeando si puedo volver a intentarlo no la pegué ni una vez todavía no sé cómo funciona tengo que meterlo en la herramienta de prognitas lo tenía ya en cooldown ahí para volver a tirar el input me refiero no el combo normal el combo normal lo tiras flash y la de para atrás eso sí me refiero el que cancilla animaciones el ahora a veces es muy bueno epa 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 este es un problema uuuh el niacuero brother necesito que necesito papi que no sé si me da la velocidad suficiente pero vamos a entrar con flash oh me mata igual es fuerte muy fuerte me quemo con la pared voy a ir con esto probabilidad de golpe crítico efectos de impacto reroll primer golpe y cosecha oscura no sé si es lo más primer golpe y cosecha oscura eso podría ser full troll a ver ahí como es ahí ahora debería estar viendo si voy a configurarlo bien estaba mal creo a ver gastón ahí está ahí está el rise a ver que hace no tiene ulti así que por ahora en este punto el rise está muy piola buena rise buenísima rise guarda 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 salí ahí te va a limpiar te le pusiste a mele raro todo lástima que no saqué la cosecho te digo que en este punto rise está tremendo estará funcionando lo de cosecho lo del primer golpe compra primero no voy a gastar más ahí tenés al rise con la ulti simplemente no quiero gastar el oro bro no me obligues no me dejo no me obligues no me obligues ok ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¡Oh! ¡Déjame alguno! ¡Llévatese! ¡Llévatese! ¡Dale! ¡Me toco la chiquilla fuerte ahí, eh! ¡A ver a eso! ¡A ver a eso! ¡A ver a meterle! ¡A ver, Ryze! ¡A ver, Ryze! ¡A dónde ibas! ¡A dónde ibas, bro! ¡Bien, bien, bien, bien! ¿Qué hago así? ¡Ah, no! No puedo dos ítems en una animalada, ¿no? Compro uno de estos, ¿contra quién voy? Contra Ryze, Kindred 2K encima tengo Me lo voy a guardar Un K mínimo me da Y recién no me compro otro ítems 100%, ahora que estoy de desventaja Nada, un chiquitito Lo cual es 1000 ¿Qué compró la Diana? Rito de ruina Crítico Y AP crítico ¿Eso está en la grieta? Creo que no, eso no está en la grieta Definitivamente no está en la grieta No está en la grieta ¡Vamos! ¡Vamos! Es una grieta ¿Qué es la grieta? ¿Lo hay en nuestra grieta? ¿Lo hay en la grieta? ¿Uno? Oh, la Samira ahora Despreocupate Despreocupate totalmente La WR ralentiza más aún Y esto Más aún Tiene poco sentido ¿Llego? Sí Creo que sí, ahora Ah, no Casi que faltaban 15 O 3 O por ahí sí, los adelantó Viste que Ryota hace un poco lo que quiere Lizard Wizard y Kosh A ver, Lizard Wizard Sí, ya sé que tengo que pelear ¿Qué pasa, Ningui? No sé si le cambié algo, pero le dejamos un águila al tanque de carry Rápido Observar Cuidado con eso Otra vez no alcanza Hijo de puta Sí, va a alcanzar eso ya mismo, te lo digo Pum Tak Rápido, 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 rápido Y te pote y algo Y te pote y te pote y te pote, ponele Ok, me tiro la D para atrás y flasheo hacia donde quiera moverme y listo, tipo R de Sash ¿Lo vieron? Ahí entró, perfecto Era simplemente lo que quería probar, Lux recorre la arena con un láser y lanza la definitiva cuando el láser te toque T, pa Mirala Va a tocar acá, va a tocar acá Oh, están yendo para arriba, bro Oh, está un poco solita, eh Me quedé de este lado de la cosa ¿La vieron o no la vieron, brother? ¿La vieron o no la vieron? Me quedé de este lado del bumbú Inder, Lux A máximo rango, la Lux Olvídate Otro item, pa Y esto va a hacer que mi ulti directamente deletee a uno, pero ¿qué tengo? Acá Un Una Lux Una Diana Un Rise Punch Punch está buenísimo, pero Voy a ir Sonia, tal vez No salió el flash Ah, no lo tengo Lo basté fuertemente Voy a chicar acá ¿Cómo comiste CDPS, bro? No No, no La CINDR es una animalada No, no Daño masivo si se llega a morir el Zed, y que tanquee hasta lo último de todo lo posible ponerle esto. Nooo, trolleé con el flash. Era flash allá. Fue lo que quise hacer, pero estaba por el teléfono ahí ya. La jugada estaba acomodando esta mierda en el chat. Sacaron a uno. Menos mal que la ganamos, llevo la esa. No voy a volver a nombrar las botas ahora. No me interesa. Falta un item que puede ser Banshee, dependiendo de... El Olaf también es un asco. Una dux. Cuidado Olaf. Inder. Que el Olaf no me va a llegar a mi. Aquí en Dread Sea. Esto puede ser. Y esto. Y un poquito mas de A.P. para compensar que no estoy sacando... Oh. Esto es curioso. Ni me fijé quien combate. Oh, el Zed guarda. No ganan ninguno. La Kindred. Y de tanto DPS que... El Zed le mete las buenas piñas, pero... Al agentear le cuesta. Aquí en Dread... Salvo mucho por yendo para atrás. Así. El Racer le va adentro. Se va a reposicionar. Arranca con el Stun. A ver si lo hace bien. Stun soñas. Wow. Y la Kindred se subió. Si, si. Y... Yo tengo esto que creo que puedo... Quedan estos lacras. Voy así para que no me pueda meter el primero. Pero me va a meter el siguiente. Ah. Cada cuánto. 40 segundos. Es un montón. Lo que pasa es que a ellos no me la tanqueo para nada. Atrae, Jaref. 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 Jeje. Me mate igual. ¡Oh! A vos no te llevo. Uh, dejó una piñita, dejó una piña de la piña Oh, se la llevó el gil Igual no, no sé si era el gil Oh, le va a alcanzar, le va a alcanzar Más todos los combos, sí Vamos con el, vamos con Runeter a ver qué tal Dudo que se haga la diferencia Pero la Kindred es un asco ¿Qué voy a comprar? Garantiaría, boludo Salgo así, me la recontra chupa ¿Qué crees que te digo? No, no, no sé si no Ojo el DPS Y digo bueno, con las botas, pero no Comiendo el DPS de los dos, no tiene sentido el gran problema de las botas es que me iba a meter una EQ, el Rise que peguen aria y ese item entero no está haciendo nada pero bueno, el pintado de intentar no sé ni que convenía, supongo que sí hacer tiempo con el set, pero lo one shoteaban no mire la build, pero ahí tendría que haber comprado algo que le dé tiempo, como danza tal vez incluso un ángel no sé qué doble tiro, probablemente una doble bastante mala no sé si tiene, voy a jugar set ahora yo en el próximo, chao no sé cuánto tarda en tirar, pero mientras pongo música, así no me cago de leer, bueno eh, 30 puntitos son 30 puntitos, bro otra pide la tierra crece hierba santa porque no la puedo fumar pagamos precios y riesgos muy caros para conseguir lo que la naturaleza nos da, nadie nos debería prohibir y canto eso para que me duche y se den cuenta hay mucha gente que no quiere estar presa por jugar mí no 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 Gracias por ver el video. 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 Para ahora no. Gracias por ver el video. 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 Me dirán después. ¿Qué? 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 ¿Qué significa eso? ¿Qué? 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 Pero lo irás viendo Torte bot de PSA y Syndra Pero no mucho más que maxar la cuba El dañacuero, brother Me mata el real, me mata el real fuerte Y vos no podés ni con el Nasus Le metí mucho EPS Pensé que lo mataba ya por el AR El AR era real, estaba haciendo tiempo Trollies, me sacan en esta ronda por perder Me sacan 100% Flash es medio raro, pero mata a alguien Y de nuevo, el Viego es un asco El Viego tiene que ser Parmaman también Y nosotros estamos afuera, creo Breve pausa los juegos A ver Curan bastante también Viego, Vi Norus Así, 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 por favor Kota Bastante, bastante Bastante, bastante Vamos a Lux Vamos a ir Estuve en el de un Ocean y Beluchita, dale a ver Ah, Pike, me gusta Pike a la cintra la caga a zaparlo, la caga a zaparlo porque no tiene R, la caga a zaparlo te curaste mucho te cagó con la planta un poco mal te ve el 16 con banshee y rabadón y eco, rabadón de segundo fue una animalada pero bueno a partir de acá, como estoy? dos puntos arriba del jing, no se ve exactamente como funciona nos jugamos varias rondas, ya perdimos bastante también otra vez mal ulti, otra vez mal ulti no le escurridizo papi las asomo por abajo hay cancer, no penetración mágica si, y no compro css, no, tira el roll bueno, fue, aceleración de habilidad para, por qué tiré el roll, se me escapó voy contra los peores que compro un poquito más de vida como para tratar de tanquear una o dos piñas de la vi por si me jardinice a mí si a ver mundo dale va, que hace, que hace, que hace, que hace, que hacen, que hacen eh, tiene doble ulti del bueno, murió no logro irme si no, lo empuje pero no logro irme la ulti no tiene sentido la vi pero bueno encárrala, encárrala, encárrala nooo ese escudo ese maletinazo era muerte ese maletín me escurrí minado me escurrí minado, brother flojo dale dale dale, next next erré un par de cosas pero sé que la ulti de la cindra es una locura no sé que otra cosa el talon está bueno también pero tampoco es acá no lo creo la leona, de lo mismo la leona puede que esté piola acá la rel no te digo que esté mal, eh tendría que probar la rel en modo caballo, basta donde estás, te trae, no te deja agarrar, se come la fruta de ella, toda la cuestión no me sé el rework un rework un rework next y no 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 muy muy no 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 de gola por jugar un museo narambo algo que juega mucho chax es una locura, tendría que jugarlo al chax pero no le se boludo al chax la fijo de alguna, no hay otro hechizo, no sigue sin haber voy sin skin como persona, un poco menos de atención, un poquito más oscuro dark y maud a ver la que ya no, el socialismo 19 que ya nada, me gusta contra que iremos tenemos mucha compo nosotros acá, o me parece a mí vamos, una más vamos 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 se clavó, no si, estaba medio clavado esta partida la voy a jugar recomendado one click, one click, one click, one click se entendió se estaba un poquito endemoniado, pará vamos a uno que lo es endemoniado está re cruzado, con la silla sacándose en la silla del escritorio tengo una normal porque es que la mía en otro lado uy distancia, brother distancia pum pasa, se comen la frutita se quiere comer la fruta fuerte mirá como casi me agarra re mal mirá como se come el doble DPS pum, 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 pum me come un frutillo también, eh bien pudimos un poquito dale me lo, me lo no sé si me lo mataba ahí, pero que me lo cagaba un poquito a palo me lo cagaba un poquito uh, pensé que se me iba a correr para aquel lado mordekaiser de mierda ya activó la locura estamos teniendo demasiada sincronización lo cual es medio terrorífico asustaron, eso es seguro eso es seguro vamos a comerciales dispara un boomerang aceleración o cosecha aceleración perdí, no me dio oro primera ronda quedamos 18 18 20 20 ok, los puntos se van perdiendo primera vez que lo veo perdón, perdón no le doy pelota un montón de cosas a ver, los juguillos son unas barretas de vida supongo que arrancan en 20 y las seguimos perdiendo el primero que baja para que acero queda afuera o no vi bien lo de arriba que eso significa ¿lux chone? no sé comiendo demasiado daño ahí del gil este habilidades al aire pará, tranquilo brother tiré el velocímetro pero no sé si me sirve quizá por todo lo que pude a último momento y la guitilla no puede el escudo del chone más el escudo de la lux te hacen un poco la vida la umbría estaría free contra todo menos gunplank g especulo que una r mía tiene que borrar a cualquiera de los dos mientras gino lo agarra en la w le meto a r en la w bueno o el mordekaiser me frene el oro mil de orito perdí dos seguidas me sacó dos puntos en cada me dio mil de oro compro las botas compro las botas voy a tirar otro veinticinco segundos dice arriba esto que es a ver pase de compras derrota todo decía derrota me sacó me sacó me sacó Metió un par de rondas Trolleé, trolleé, hice lo que se llama trollear Trolleé, ignoré por un milisegundo y pingué la valla Está mal Qué barbaridad Totalmente en un cumpleaños Comiencen Sí, mucho comiencen pero poco ganen Chukishi Buena Caín Curar no, daño masivo si se muere, electrocutar 100% Meto Q, W O sea, no tengo la bolita, la vuelvo a tirar con la Q otra vez, R En el medio cae el electrocutar, la fase veloz Es lo único que seguramente quiero hacer 100% a alguien en algún momento No hay forma de que no lo active, entiendes? Más a ver, este es un perfecto con la cantidad de bolitas y demás No vuelvo al ox láser Ahora que me tira la Q se va a tirar la R al otro lado, no? No murió No murió Le metí una rica ulti, te digo, eh Oye, Lux vs Lux No, nunca la tuve a rango de la ulti, no se que paso hoy El Shia hasta ulti, no sabe que sea porque Se hace la Sun and Go 2000, eh, Lumbría, 100% 700 Para picar muchísimo, para aguantar un pelín más Para picar muchísimo Mi ulti tiene que sacar a uno del juego, 100% Y talicia podría hacer tiempo, meter básicos No se cuanto se puede acercar, que combo tiene, a ver Donde esta, acá Eclipse, cortacuras, esta bien, esta bueno lo que trae Y acá que hay Generación, y bueno, eso es mi juguete Free, totalmente Yone, guarda, otro Nada, pero si la juegan bien, no hay chance, mira Lo esperan con el levantamiento Bueno, allá lo tirás Acá lo tirás Jaín al levantamiento ¿En serio lo tirás acá? Sos un hijo de puta, eso es lo que sos No tenes perdón de Dios Impulso o Raveidon No salen ahí todavía Nosotros estamos 14 puntos Bien Bien, 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 bien Tremendo el CD de la Q Tomaxi Tommy Ese que onda Tomaxi el Tommy Raro Pensé que no me mataba con eso Vos sí creo que moriste Pero Oh Buen, 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 buen Muy buen Se la hace capaz No tiene Q ¿Te le fuiste al humo? ¿Te le fuiste al humo o en el salto o no? ¿Por qué? ¿Qué pasó que te faltó vida ahí? Si tiene corona ¿Qué fue eso? Runa cometa por ahí Una fruta así Pensé que la ganaba Bien jugado Yo morí con flash Pero bueno Lo sigo teniendo Supongo Morí otro día No Que madura infinitamente O Madura infinitamente Eso me tomo una sola Q Y ya arrancó la fiesta Para mí Y empieza el contador En el que alguien Se va a comer mierda ¿Entendés? Pero yo no estoy saliendo Comaduras Yo voy a ir Compre la R Me da Apreté la R ahí No tendría que haberlo hecho Pero bueno No cambia nada Brother No cambia absolutamente nada Morde uno A ver Lux 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 Oh El equipo Poro Fuera Brother ¿Quién queda? Morde Shone Lux Shone Cain Cintureilas Creo que me conviene tener Juan Cinturitas Y puedo 25 segundos Quiero comprar Sonias Pum Pum No alcanza Buenísimo 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 No alcancé Irás Yo le cascoteo El racho Al otro ¿Qué te pasa? Voy yo contra Lux Shone La perrita A la perrita Galáctica Bro Si bro Te voy a dejar Engajearme Y todo El hombre Ante Engage Ahí tenía que hacerlo Por segunda vez Pero estaba Distraído Diciendo Pelotudeces Era la segunda Disengaje Le canceta Con el Sony Es la cuestión Olvídate Y Saco esto Y viene No alcanza Sonias donde corresponde Ahora salgo segundo En vez de primero Por decir pelotudece Bueno Lo vale Lo vale Y repito Sostengo Oh ¿A qué compraron? Vos Ya no tendrás Full AD Anti Armadura Anti Cambialas Después Las va a cambiar Bro Espero que logres Hacer tiempo Voy a meter Así No Tenía flash Guardé flash Para Para que pinte No era de esas botas Que ya no Tenías que cambiar botas Salir ahora Igual me da puntos Y todo Pero No era la idea Ser el segundo A mí me gusta Ser el primero Ahí nos agarra Piña Y Caín Está bueno El morde Se pará ahí Con El Garrulio Y Caín con la guadaña Ah bueno Bastante Pero el disengaje Fue buenísimo Bueno Voy a Probar el Alan Wake Que tengo ganas De jugarlo Y por ahí En un breve Pintar Ya mismo Lo chequé Le voy a mandarse Un flow A ver Que es lo que te acuerdo Que onda Que onda Que onda Que un E E E E E A ver Un sticker A ver Un sticker El que mira así Contraría pero no pinta Esta veía de oposiciones Desde 3K Un poquito De vez Probablemente voy a ir Al desesperado A ver Que pasa Pero tengo Un porno Bueno Prendo en un toque Si Compiéramos Jugando al desesperado Hace un ratito Tiro el Discord No se olviden de chumar por ahí Y lo voy a subir a YouTube Claramente Nos vemos y lo voy a ir Enseguido No se olviden de chumar Y lo voy a subir A 했어 Y lo voy a ir